Y hablando precisamente de la seguridad de nuestro país, quiero preguntarles sobre los policías que muchos los hemos cuestionado, si son confiables, si están haciendo su trabajo o no. Pues resulta que las policías de 50 municipios del país tienen vínculos con el crimen organizado. Esto según la información del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durán, el funcionario se negó a revelar los nombres de los lugares, pero, aseguró, es un tema prioritario para el gobierno, así lo dijo. Trabajos de inteligencia nos permiten llegar a esa conclusión. Tenemos muy claro el mapa de la criminalidad en el país, así es que estamos trabajando. No voy a citar específicamente a ningún municipio, pero sí puedo decirles a ustedes que es, obviamente, una de las prioridades, porque las policías, el trabajo de las policías municipales es un complemento imprescindible del trabajo de la Guardia Nacional.